Bueno, como cada miércoles saludamos con muchísimo gusto, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo, él es historiador y geopolítico. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte como siempre. Buenos días, Cecilia. Muchas gracias, Samuel. Mira, durante las últimas semanas pues hemos tocado temas muy interesantes, hemos hablado de Afganistán, de esta guerra que duró más de 20 años, de la guerra del opio en China, de Estados Unidos, pues de los gasoductos. Ahora, ¿qué tema nos trae, Samuel? Adelante, por favor. Bueno, yo creo que aquí con ese tema vamos a tumbar muchas ilusiones de ciertas personas fanáticas del tema conspiranoico, ¿no? Porque vamos a hablar del proyecto político del gobierno mundial, que no es algo relacionado con la teoría de la conspiración, ni con los reptilianos, ni con los arcontes, sino que es un proyecto muy real y muy, muy político, Cecilia. Efectivamente, como tú bien comentas, si uno busca en internet gobierno mundial, inmediatamente viene que la teoría de la conspiración y demás, o todo mundo dice, ay, váyanse a Telegram o a otras redes sociales para buscar algo al respecto. ¿Qué es esto del nuevo orden mundial, del gobierno mundial, Samuel? Mira, es un proyecto político que nació después de la Primera Guerra Mundial, se empezó a trabajar muy, muy fuerte por los popes de la política a nivel mundial, sobre todo los vencedores de la Primera Guerra Mundial, y se traduce su primer vocero, publica un libro titulado Union Now en 1937, publicado por Clarence Street, un periodista que estaba muy, muy enterado de la política internacional, porque era parte de este entramado, ¿no?, del atlantismo, y él en este libro menciona directamente la necesidad de la creación de lo que él llamó un gobierno mundial democrático, regido por 15 democracias, este gobierno mundial supuestamente tendría tres objetivos, que era sacar a los gobiernos nacionales, y esto no es teoría de la conspiración, lo pueden leer en el libro, ¿no?, y es el bosquejo de lo que después se convirtió en la ONU, sacar a los gobiernos nacionales de la escena mundial, donde no podían ejercer una actividad tan eficaz como un gobierno mundial, y en sí construir este núcleo con estas 15 democracias, de las cuales se destacaban Estados Unidos, la Commonwealth británica, y varios países de Europa, ¿no?, excluyendo a Alemania e Italia y España por su carácter nacional socialista, ¿no?, o su carácter tercer posicionista. Clarence Street, de hecho, bosquejó hasta un mapa, ¿no?, de lo que sería este gobierno mundial, pero esto llegó mucho más allá, Cecilia, porque posteriormente el plano psiquiátrico se arroga el derecho de llevar al mundo la idea de lo que en aquella época se llamaba, o no se conocía este concepto, de la ciudadanía mundial, y en efecto fueron personas muy importantes, tres de ellas eran John Rowling Rees, fundador del Instituto Tavistock, George Brooke Chisholm, alumno de John Rowling Rees, y Harry Stagg Sullivan, tres eminentes psiquiatras, que en 1945 se juntan y hacen una conferencia que se llamaba La Psiquiatría de la Paz Duradera y el Progreso Social, en el cual introdujeron por primera vez este concepto de la ciudadanía mundial. ¿Cómo fue avanzándonos? Comentas que esto sucedió en 1937, Samuel, ¿cómo fue avanzando este proyecto? ¿Y por qué en estas 15 naciones también incluían a la Unión Soviética? ¿Qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial? Lo que sucede acá, bueno, curiosamente la Unión Soviética era el archienemigo de las democracias, pero los psiquiatras de Tavistock sabían muy bien que se necesitaba todo el entramado de las potencias mundiales para controlar este gobierno mundial, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, John Rowling Rees, George Brooke Chisholm y los popes de la psiquiatría se quedan al frente de las instituciones de gobernanza global que se desprenden de la ONU. Por ejemplo, John Rowling Rees abandona la dirección del Instituto Tavistock y pasa a ser el primer director de la Federación Mundial para la Salud Mental. Ellos decían que a través de la salud mental se iba a crear el sentimiento de abrazar un gobierno mundial, ¿no? Y George Brooke Chisholm pasa a ser el primer director de la Federación Mundial para la Salud, la OMS, y en 1948 publican un documento muy interesante que les recomiendo a la gente, está disponible en internet, que se llama La Salud Mental y la Ciudadanía Mundial, que en inglés, si lo buscan en inglés, es Mental Health and World Citizenship, en el cual ellos empezaron a bosquejar cómo se podía aceptar progresivamente este concepto de la ciudadanía mundial, y agregaban muchos factores, ¿no? Por ejemplo, ellos hacían mucho énfasis en una amenaza constante a la vida en el planeta, o sea, una amenaza que realmente pusiera entre la espada y la pared la supervivencia misma de la humanidad, ¿no? Pero también hacían mucho hincapié en la eliminación de los nacionalismos. De hecho, George Brooke Chisholm en su libro, porque publicó un libro después que se llamó así, La Psiquiatría de la Paz Duradera y el Progreso Social, él menciona en un párrafo que para conseguir que la gente abrace el establecimiento de un gobierno mundial, se tenía que fomentar el desamor a la familia, el desamor a una religión y el desengaño con la autoridad nacional. Cuando el ser humano decía, él pierda todos esos arraigos, podremos imponer este gobierno mundial. Ojo, ellos no tenían supuestamente en su mente controlar al ser humano para esclavizarlo, ¿no? Según ellos, de esa forma se iba a encontrar la paz duradera y el progreso social, ¿no? Y a raíz de eso, Cecilia, hubo muchas publicaciones en los periódicos. No era algo que estaba oculto, era algo que publicaban en los periódicos todo el tiempo. Había, sobre todo en Australia, que era el experimento en aquella época para ver si se aceptaba esta idea. Se publicaron muchos artículos y uno de los voceros más importantes, ya de nivel político muy alto, fue Lord Beveridge. Sí, ¿te escuchamos, Samuel? Sí. ¿Te escuchamos? Sí, te decía que Lord Beveridge fue... ¿Perdón? Sí, adelante, te escuchamos, por favor. Sí. Lord Beveridge se dedicó a difundir la idea del establecimiento de un gobierno mundial y hizo un llamado en 1948 a que hubiera una reunión para 1950, la cual en efecto se llevó a cabo. Y uno de los principales oradores en esa reunión fue Winston Churchill, que llamó a la creación de este super gobierno mundial con un nuevo orden mundial todopoderoso y autoritario. Así con esas palabras lo dijo, la imagen del artículo se las he enviado a ustedes. Y es bien interesante ver que él dice, los cuatro pilares de este gobierno mundial serán Estados Unidos, con todas sus dependencias, Rusia, o la URSS, mejor dicho, el Imperio Británico y la Commonwealth, y una Europa unida, porque no existía el concepto todavía de la Unión Europea. Entonces, ahí se bosquejó todo absolutamente. Y hoy en día parece que siguen queriendo imponer esta idea desde Gran Bretaña, no nuevos líderes. Exactamente. Esto que nos comentas, todo lo que hicieron estos psiquiatras, ¿fue un experimento, una teoría o algo que se tendría que hacer a largo plazo? Ellos tenían mucho la idea de Alejandro Magno, de la creación de la ecumene, cuando conquista todos los territorios en Asia, en medio, cercano y lejano oriente. Ellos se inspiran mucho en ello, porque Alejandro Magno tenía la idea de que en la ecumene, el gobierno central se ejerciera desde Babilonia, y que se impusiera el koine o el griego corriente, o vaya, el koine, pues que era un griego muy básico para todos, con un solo gobierno, con una sola religión, que vendría siendo un monoteísmo, él tiraba hacia el monoteísmo, y con un solo lenguaje, que sería el koine. Luego, en la actualidad, ellos, los del Instituto Tavistov y todos los popes de la política, recogen esa idea, y con la globalización, ven una oportunidad de llevar a cabo esto. De hecho, uno de los analistas más importantes en la actualidad, Gideon Rahman, hizo un artículo en el 2008 muy interesante, que se llama, y ahora hacia un gobierno mundial, en el cual explica que por primera vez en la historia, la globalización hace perfectamente plausible un gobierno mundial. ¿A quién beneficiaría un gobierno mundial? ¿Y a quién sería perjudicado? Pues, en mi opinión, beneficiaría a los que siempre he beneficiado el poder, a las élites que gobiernan el mundo, porque hay que decirlo de una forma muy, muy sencilla, que los gobiernos nacionales ya no pintan mucho en la escena internacional. De hecho, la propia constitución mexicana, si nosotros rebuscamos, vemos que menciona que la última decisión en aspectos internacionales los tiene la ONU. Entonces, no hay soberanía en México, y eso se debe repetir en todos los países de Sudamérica y muchos del primer mundo. De hecho, en esta pandemia que ha ocurrido a nivel mundial, han salido popes de la política como Gordon Brown, el ex primer ministro, llamando en los primeros días de la pandemia a la creación de un gobierno mundial para atacar al coronavirus. Y a ese barco se subieron muchos presidentes como Danilo Medina, que hizo un llamado apocalíptico, o un llamado oficial diciendo que solamente una autoridad global podría enfrentarse al coronavirus. Y posteriormente, otros medios de comunicación publicaron también que el propio rey, perdón, el príncipe Carlos, estaría impulsando esta idea. Entonces, si algo viene impulsado desde arriba, pues obviamente es ideado por ellos y para ellos. Claro, entonces, en la actualidad, ¿realmente hay líderes que se han pronunciado a favor de esta idea de un gobierno mundial, Samuel? Sí, uno de ellos, como te decía, Gordon Brown, también el ex primer ministro, perdón, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y no solamente ellos, en el plano religioso también el Papa Francisco ha hecho un llamado a la creación de una autoridad mundial para llevar a cabo una especie de defensa contra este virus que supuestamente está amenazando la existencia misma de la humanidad. Además con la implementación de lo que están haciendo ya de un pase sanitario, en donde los datos de todas las personas estarían a disposición de estas élites y de los gobiernos a nivel mundial. Fíjate que ese es un sueño que tenían desde hace mucho tiempo, ¿no?, cuando vamos a la historia. Una pesadilla para muchos. Sí, sin mancharlo como con cosas conspiranoicas, es un sueño que siempre han tenido estas élites, el control, y la próxima semana vamos a hablar cómo nos están controlando a través de las redes sociales. Y también sería muy importante, pues, abordar un poquito más y ampliar el tema del Instituto Tavistock, ha visto que tú has dado diversas conferencias, has platicado en diversas ocasiones de esto que es muy interesante y que, pues, bueno, también lo toman en muchas ocasiones como teoría de la conspiración o como el Big Brother. Es simplemente historia, Cecilia, nada de conspiración, es historia, nada más. Casualmente algo que está sucediendo en la actualidad, Samuel. Muchísimas gracias. Te esperamos con muchísimo gusto. La próxima semana te mandamos un abrazo. Igualmente, hasta luego. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, Samuel Armando Cruz Trujillo. ¡Gracias!